Cállate, psicosis menta, bienvenido al hospital Balas suenan por la calle, aquí no existe el detalle Aquí está bien caliente, diariamente todos cargan cohete La sangre corre y la gente se esconde Balas suenan por la calle, aquí no existe el detalle Aquí está bien caliente, diariamente todos cargan cohete La sangre corre y la gente se esconde Loco, pues mira como va por estos rumbo Los tiempos van cambiando, las balas siguen llevándose a la gente inocente La huesuda abunda por esta zona, la colonia Los Olivos Primera plana, aparece en el periódico al día Toda la semana se vive con cautela Y el arma cargada, por si algo pasa aquí la raza le atora Llegó la hora de enseñarles que pasa en estas locas calles Hay, hay logueras para hacer a reñas campales Vatos disparándote, ponte trucha con quien te metes Es que de noche todos traen cohete En esta zona está bien caliente Es mejor que andes al pendiente de lo que pase Puedo que ya no regreses al hotel Balas suenan por la calle, aquí no existe el detalle Aquí está bien caliente diariamente Todos cargan cohete a sangre Corre y la gente se esconde Se esconde, se esconde, se esconde Acidos de por vida en los Olivos La zona más descra La zona más descra De escra, de escra Sabes que fumamos yesca Yesca de la fresca en la yesca Pues la neta te causa jaqueja Putas letras, ni putas letras, ni putas letras Letras, 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 letras Letras, 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 letras Salen de mi mente, continuamente Esadicamente, ecosistando mentes Pues la neta este pinche flow Si que está cabrón Pues la neta este pinche flow Que si está cabrón No se digan los guerreros de los Olivos, León, Guanajuato Sangre de gato, piel de zapato Trastornado estamos todos Los Olivos, León, Guanajuato Trastornado estamos todos Oh, oh, yeah, Madafanca Oh, oh, yeah, Madafanca Madafanca Por favor, hasta las dos y las consumimos a diario Canadizativa y universitario Los Olivos, León, Guanajuato Cáigale para el rato Ve tu llanto que entra a la zona prohibida Balas suenan por la calle Aquí no existe el detalle Aquí está bien caliente Diariamente Todos cargan fuete La sangre corre y la gente se esconde Balas suenan por la calle Aquí no existe el detalle Aquí está bien caliente Diariamente Todos cargan fuete La sangre corre y la gente se esconde Amor Está bien caliente Tal vez más